El Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 6532 de Super Astro Luna para hoy, viernes 7 de enero. Nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces el valor apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. O cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Tenemos el número ganador, mucha suerte para todos. Es el 3, 2, 5, 7, el signo Capricornio. Repetimos, 32, 57, signo Capricornio. Señora delegada, ¿me confirma si este resultado es correcto? Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulte los resultados en nuestra página web.